Durante esta semana el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas tiene una serie de actividades dentro de la segunda Expoferia del Tamal de Arroz, que busca rescatar las costumbres del Cantón. Este año hemos tratado por todos los medios de mejorar la primera versión de la Expoferia del Tamal, tenemos una serie de eventos para todos los bonaerenses, para toda la familia de la zona sur, para todo Costa Rica. Esto es lo que queremos llevar a todos y lograr verdaderamente identidad en nuestro Cantón, que en realidad conozcan nuestras costumbres, nuestra cultura, todo lo que tiene que ver con Buenos Aires. Para el miércoles 12 de diciembre inician a las 3 de la tarde con el desfile de bandas escolares y colegiales, pintacaritas, inflables, helados y piñatas. A las 6 de la tarde será el concierto con la Big Band de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, para que a las 8 de la noche se realice la iluminación del árbol y se cierre la noche con un juego de pólvora. Donde tenemos la iluminación del árbol, desde las 3 de la tarde tenemos actividades con participación de bandas de las diferentes escuelas de nuestro Cantón, luego tenemos acá piñatas, pintacaritas y demás eventos inflables para los niños. Tenemos después la iluminación del árbol y por último un grandioso juego de pólvora propiciado acá, financiado, patrocinado por Colby. También las mujeres emprendedoras tendrán la oportunidad de exponer. Para nosotros es una experiencia ya que tenemos ese segundo año en el cual tenemos la posibilidad de participar, realmente es toda una satisfacción poder participar con las compañeras porque vienen a exponer lo que ellas hacen y elaboran, todo es artesanal, todo lo que usted va a encontrar acá ellas lo elaboran artesanalmente y realmente es una oportunidad maravillosa para dar a conocer los productos que ellas elaboran. En este caso está el área repostería, todo lo que tiene que ver con postres o repostería, lo que tiene que ver con cupcakes, galletas y diferentes productos que ellas elaboran. Para el jueves 13 de diciembre a las 4 de la tarde se llevará a cabo algunas presentaciones de grupos de baile folclórico, urbano y coreográfico. El viernes 14 de diciembre habrá concierto y más presentaciones a partir de las 5 de la tarde, mientras que el sábado 15 de diciembre comienzan a las 9 de la mañana con concursos caninos y la feria del tamal de arroz y a las 6 de la tarde será el festival de luces. Se concluye el domingo 16 de diciembre con un tope que arranca a las 11 de la mañana. Están cordialmente invitados a participar acá, el verano ya está, nos indica que próximo está lo que es la navidad a compartir en familia. Estamos a un día de iniciar lo que es la inauguración del árbol, invitar a todos los bonaerenses a que vengan y participen acá desde el Parque de Buenos Aires. Aquí estamos diciendo presente, nosotros iniciando una actividad hoy con lo que es la participación de las compañeras e invitarlos a que vengan a participar acá en el centro del cantón.